¡Op! ¡Uops! ¡Uops! No, hostia, me quita mucha vida de un guantazo y tengo poca. Por lo que veo, este mod lo he dejado y bastante jodido yo, ¿eh? Bastante jodido. Entonces, ¿cómo le dijo el mono a la mona? Eso le dijo. ¡Hostia, tío! Pero este que tiene un alcance de los dioses. Tiene mucho alcance, ¿eh? A ver. ¿Qué tal si... ¿Qué tal si te pego con el Abroken directamente y te jodo? Sí, creo que va a ser lo mejor. ¡Hijo de puta! ¡No, tío! ¿Qué tal si... No me pegas, no me pegas, no me pegas. Sí, me pego. Parece una tontería, pero... Hostia, es que llevo tanto tiempo sin jugar este mod. Entre mods cambian, ¿eh? Las cosas. ¿Esto tiene siete balas solo? Ah, no, tiene más. Ocho. Ocho balas. ¡Hijo de puta, tío! Cerdo inmundo lo que ha hecho. Podría irme hacia ti, pero no. Voy a irme a un lado y voy a joderte las putas vidas. ¿Qué cabrón? Tú, cerdo inmundo de mierda. Vale. Venga, dale, papi, papi, papi. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Puedo, puedo, puedo? No, 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 no me da tiempo. Vale. Vale. Lo he hecho porque este me tiene un poco frito, la verdad. Y porque aquí hay diez balas más. Una cegadora. Me va a venir bien para las folladas cuánticas que me van a echar. ¡Ah, y se puede hacer checkpoint! Pues hace mucho que no grabo este mod. Yo grabé el de Ada Wong, que estuve bastante tiempo con él, así, del tirón. Pero este mod en concreto... ¿Cuánta esto tiene? No, ve, vale. Pues hace mucho que no lo grabo. Y estoy... ¿Qué había aquí, por cierto? ¿Warris? Me suena que había un Waris. ¿Warris? No. ¡Eh, eh! ¿Warris? ¡Eh, Waris! Bueno, Waris no es un Waris, es un... ¡Oh, hijo de puta! ¡Es un Jose Powers! ¡Eh, hijo de puta! ¡Eh, eh! No, 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 no. No. Hay que espabilar. Vale. Riflesito, que no hay mucho, por cierto. Cosa que me pone un poco mal. Me pone triste. Acostumbrar... Acostumbrarmos de... ¡Hijo de puta! De Ada Wong. Pues... ¡Opa! ¡Opa, guapa, guapa! ¡Opa, guapa! ¡Te follo! ¡Te follo, viva! Este tenía mucha vida, ¿no? ¿Puede ser? No recuerdo. No recuerdo nada. No recuerdo. ¿Qué tal si...? Sí. Efectivamente. Cabrón. ¿Subes? No. Te da en la cabeza, ¿eh? Te da en la puta cara. Pues... Acostumbrados al mod de Ada Wong, donde la munición salía hasta de las orejas de los enemigos. ¡Va, muere ya! ¡Puto! ¡Puto! O sea, ¡puto! Usted, que pesado, ¿no? Tío, es que no se puede ser así, tío. No podéis ser así los... ¡Ya está! Ya, ya. Venga, ya. Ya. Y ahora me das 20 de... ¡Puto! ¡Puto ojo de mierda! Cago en su puta madre. ¿Cabeza metálica? No. No sé cuánta vida tiene. No me acuerdo. No me acuerdo de los Warries de este sitio, porque cada Warries en cada mod es un mundo, ¿eh? El maravilloso mundo de los Warries. Este... Pues tiene un poco de vida. Me voy. ¡Ah! ¡Corro! ¡Corro! ¡Qué buena puta, joder! ¡Qué, te follo! ¡Te follo! ¿Qué tal si un poco de TMP puede salvar la situación? Ah, vale. Este es de estos. Vale, salen, salen, salen. ¡No, no, 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 no! ¡Eh, eh! ¡Hijo puta! ¡No! No, no. No, 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 no. ¿Salta? Uy, que sí salta. ¿Salta? 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 ¡Que te jodas! Bueno. Eh... Bueno, este por lo menos ha tenido la puta decencia de darme más o menos lo que he invertido en él. Así que, a checkpointear, como si no hubiera un mañana. Por cierto, ahora, eh... Si habéis visto algún modo así que esté chévere, que esté chido, pues es el momento, chicos. Pero que esté bien, ¿eh? No, que sea un mierdolo. Big, pides mucho. ¿Qué es esto aquí? ¿Aquí hay alguien? Qué raro. ¿Hay un mono ahí, debajo? ¿Detrás de eso? No. A ver, ¿aquí hay alguien también? No. ¿Esto qué es? ¿Para tocarme a mí los cojones? ¡Holi! Vale. Está bien, está bien. Uy, aquí. Uy, cuidado con esta. ¡Hostia puta! Ay, no, qué pesados, tío. Qué asco, Dan. Qué porquería de enemigo. Es que... ¿Tú por qué haces estas cosas? ¡Hijo de puta! ¡No! ¡No! No me salen a mí de los cojones. Que me quiten vida. Ya está. No me salen a mí de los huevos. O sea, he estado sin acumulador todo el juego. Todo el puto juego sin acumulador. Pues ahora no me apetece que me quiten más vida. Ya está. Esa es fácil. Luego tenemos el tema del... Cajo en la puta, joder. El rifle se me va a acabar con estos gilipollas. Vamos, seguro. Lo bueno que granadas... Bueno, bueno. De tener cero. A tener dos, más o menos. Vale, tenemos aquí al pesado. Es un puto pesado. ¿Subes hasta el cielo? Sí. Pero... Es que, tío, ¿por qué tenéis santa puta vida? Bueno. A ver, ¿me das munición? No, esto me dan ojos de mierda esos. ¿De mierda? Ojos de mierda. Ojos de mierda. Ti, 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 ti. Ay, mira, tan lindo. Ay, tan lindo. Ay, tan lindo. Tan hijo de mil putas. Esto tiene mucha potencia. Una mierda de potencia. Una puta mierda. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de tu puta madre! Bueno. Está bien, está bien. Está bien. Chido. Chévere. Chido. Las dos cosas. Chévere. Hijo de puta este que... ¡Ah! Ay, qué buena. Ay, qué chido. No, qué chido, pero... Ya sabéis, ¿no? El dicho. No tengo balas. Situación crítica plus. De metal. Película. Dos. La venganza. Vete. 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 Vete o Broken. O te vas o Brokenazo. O te vas o Broken... 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 Tantal. Estoy gastando esto porque no quiero gastar más cosas. ¡Ah! Protégeme. Protégeme. Protégeme más. Ay, ay. Ay, ay, tío. Tranquilo. Bueno, me está protegiendo a medias porque no sé muy bien qué pasa. ¡No! ¿Qué hace? No, pero, pero... Señor. Señor. Ha roto usted mi... Ha roto usted mi único armario. Tío, me estás tocando los... Es que no quiero gastar muchas cosas porque si no me quedo sin cosas. Big. Dos mil... Veintidós. Creo. Hijo de tú. Buah, qué pesado es tú. Si se pone así otra vez, Brokens. Brokens. No. No, Brokens. Brokens. Hostia. Brokens. Una Brokens. Tío. No se muere el pesado, ¿eh? Vale. Vete. 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 Vale. Tío, muérete ya. Qué pesado tú. Uy, qué pesado es, ¿no? Uy, qué plasta. Venga, hombre. Venga, por supuesto. Hace este point. Hostia puta, tío. Es que esta parte es una mierda. Están los warries. Los warries de metal. Ciegos. La película. Qué tal si... Estoy aquí un rato. Esta parte es que es lenta como el río de caca. Ay, que no se puede guardar aquí. Qué bien. Es un guardado fake. Fá qué. Fá qué saving. Pues, ni modo, güey, ni modo, güey, ni modo, pero está bien, las vainas. A ver, esta parte tiene pinta que va a haber por lo menos, yo digo que tres warries, por lo menos, tres warries. Tres, la película. Tres, la película. Tres, la película. A ver. Warries aquí, por aquí, la película. No veo nada. Ah, mira, ojo. Ojo, ojo. Hostia puta. Hostia. Oy, 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 oy. Estamos... Uf. Uf. Aquí hay un problema. Y es que espero no haber perdido ningún tipo de... Bueno, no, las esquinas las estoy mirando todas, eso sí, pero... Vale. Vale. Vale, gracias. Gracias. Vale, esquinas, esquinas. Vale. La puta mierda. Ay, míralo. Qué cerdo. Se le ve desde... Se le ve por ahí, tío. Qué guarro, míralo. No me ve. Hijo de la grandísima puta. Qué cabrón. Qué guarro, qué cerdo, qué puerco. Se le ve, tío. Se le ve, se le ve, se le ve, se le ve. Qué cerdo inmundo. Qué cerdaco. Qué gorrino, qué marrano, qué todo. Qué marranote, wey. Está bien puerco, wey. No mames. Te jodan. Morres. Oye, ¿puedo hacer una cosa aquí? A ver, voy a probar. Ahí está el tío. Lo que pasa es que no funciona como yo quiero, pero está bien, tío. Está todo guapo, tío. Hijo de puta. Está bien, está bien, está bien. Está medio chido. Lo que pasa es que no sé por qué cae ahí. A ver. Ay, no. No, medio... Me salió bien. A ver, a ver, a ver, a ver. Este va a ser el juego del Warris y yo. Ay, no. ¿Por qué no me sale ahora? A ver, porque ha salido antes y ahora no. Voy a ponerme un poco más aquí. A ver. Ay, no. Porque soy muy... He ido muy rápido yo. Mira el Warris. Warris va por todas, ¿eh? Por eso es un Warris. Es que... Ay. Escucho que dice... Y luego sube, pues... Tiene que ser las dos cosas a la vez, si no me está jodiendo. A ver. Ahí está el tío. Pero... Ah, ahora sí. Ahora sí se ha caído ahí al piso. El piso, dije. No te veo. Ay, no le di, pero mal. Eres un maldito hijo de puta. Ahí está el tío. ¿Otra vez? Ahí está el tío. Mira, se ha caído. Muy bien, muy bien. Uso pistola. Ahí está el tío. Ha vuelto a caer a lo más infinito de su... Muy bien, muy bien, muy bien. Ahí está el tío cayéndose. Como un verdadero macho. Así caen los machos. Ay, no. Socorro. A ver. Ni modo, wey. Ni modo. Ni modo. Ahí está el tío. Cómo se cae. Pero se cae con un arte. Vuela en el aire. O sea, vuela en el aire, lógicamente. No va a volar en el agua. Pero lo hace muy bien. El problema es que tienes mucha vida, ¿sabes? Es tu único problema. Y que suenan las alcantarillas. Las tapas de alcantarillas, no sé por qué suenan así. Eh, hijo de puta Hijo de puta No te jodan No te jodan Las alcantarillas parece que me están animando Las tapas ¿Ves? Bien, bien, bien Mariquita Yo soy gay y soy cine promiado Mariquita ¿Y si es verdad? Cerdo Inmundo Muere Muere más Muere más Muere más Ay 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 Pues aquí va a tardar en morir No Me mates Por favor Después de esto Che 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 Que soy demasiado intenso ¿Ves? Cuando él baja Yo subo Es la ley de la subición Tío Tío Como tú No Cuida Tío Ahí volando Como si fuera un ¿Le estoy dando alguna? O esto está No creo que los cuchillos le quiten mucha vida La verdad Pero Bala 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 Tío Mierda Que eres un tío Mierda Joder Puta Putas tapas de alcantarilla Me están ¿Qué intervalas tengo, tío? Baja un montón, eh ¿Qué tal si...? ¿De qué estoy? ¿De qué estoy? Ahí está el tío Ahí está el tío Es una muerte De un tío Que sabe cómo se muere Y encima me da una puta granada Eso es una muerte sabia Es una muerte de alguien que sabe morir Por favor, no me matéis ¿Por qué hago esto? Pregunto el mono Socorro Dijo el mono Socorro ¡Ay, ay! Hijo de puta Tío Espera, voy a hacer... Voy a guardar Voy a guardar Lo siento Lo siento Soy humano Lo siento Lo siento Ojalá pudiera guardar Como dijo el rey de España Lo sabéis Lo siento mucho Se fue a un país africano Bueno, el rey emérito Ex-rey Mira por mí Lo siento mucho Lo volverá a pasar Cuando se fue a cazar el elefante Es el hijo puta África Lo siento mucho Bueno Ay, 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 ay Y qué asco dan los, 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 estos Los guarradores Da mucho asco O sea, los guarris sabemos que son guarris Pero el puto El puto El puto Garrador Enfermo Sucio Cochino Pues como que A ver si El truco está en atraer A todos a esta zona Pero No siempre se puede No siempre se puede hacer La guarración Suprema Cuántica Plus De metal La película Aquí puedo entrar Pero no hay nada Tú, tú, tú Eres guarris Pero déjame A ver qué hay por aquí Por supuesto Un mega guarris De culete Déjenme mío Pues ¿Se va? Sí Dice me voy Aquí no hay nada Son zonas donde no hay nada ¿No? Vale Se ha ido ese Dice me voy Ok Mira, voy a ver qué coño hay Porque no sé qué hay No sé cuántos guarris hay Cuántas mierdas hay ¿Qué hay aquí? ¿Es una zona de correr? ¿Puede ser? Sí, por ahora sí Zona de correr Ay, no Sí, sí Pero es una zona de correr